ah como tienen un cuarto de milla aquí fue un cuarto de milla aquí fue un cuarto de milla aquí ante el elevado para el semáforo el gobernador nosotras no si sale un cuarto de milla aquí desde que hacen autoriza felices del hecho por el elevado por el elevado Gracias por ver el video.